Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? 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 Es la pantera, la pantera es Adivina, adivina, adivina quién será La que tiene un cuello largo y muchas manchas, ¿quién será? Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡Jirafa! Es la jirafa, la jirafa es Adivina, adivina, adivina quién será Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cua cua Adivina, adivina, adivina pues quién es ¡La patita! Es la patita, la patita es Y ahora es el turno de pensar y de inventar Una nueva adivinanza solo hay que imaginar Imagina, imagina todo lo que puede ser Y cuando quieras jugamos otra vez Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La bocina del autobús hace pi 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 y la bocina del autobús hace tip, tip, tip por la ciudad el chofer del autobús canta la 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 el chofer del autobús canta la 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 por la ciudad la lluvia salpica y hace plin 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 plin, plin plin La lluvia salpica y hace plin plin por la ciudad El limpia para brisas hace chip 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 El limpia para brisas hace chip 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 por la ciudad el motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Zorro loco, zorro loco Yo soy el zorro loco y me patina el coco Me gusta la mugre, la basura y el barro Yo nunca me baño, solo una vez al año Pero soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mugre y huele mal No me importa que me llames sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco, zorro loco A una fiesta yo quería ir Pero por cochino no me dejaron entrar Quieren que tome un baño, no ven que me hace daño Yo soy galán y me gusta el smog El zorro loco le patina el coco Le gusta la mugre y huele mal No me importa que me llames sucio y loco Yo soy galán y me gusta el smog Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Mi fascinación Zorro loco Zorro loco Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero caminar como jirafa Pero no puedo entrar así en mi casa Pero no puedo entrar así en mi casa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero aplaudir como la foca Pero si aplaudo no tomo la sopa Pero si aplaudo no tomo la sopa Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero saltar como un canguro No me voy a cansar Te lo aseguro no me voy a cansar Te lo aseguro yo quiero volar Como un pajarito yo quiero volar Como un pajarito subir y bajar Bien rapidito subir y bajar Bien rapidito Yo quiero nadar como los patos Yo quiero nadar como los patos Y así poder sacarme los zapatos Y así poder sacarme los zapatos Yo quiero asustar como un león Yo quiero asustar como un león Pero me asusto yo ¡Ay! ¡Qué papelón! Pero me asusto yo ¡Ay! ¡Qué papelón! ¡Wow! Yo quiero caminar como jirafa Yo quiero aplaudir como la foca Yo quiero saltar como un canguro 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 Yo quiero nadar como los patos Yo quiero asustar como un león Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una... Tengo una mancha acá... ...loca que se... ...sin parar La mancha está aquí arriba Parece un sombrero La mancha se desliza Y casi se me cae al suelo La mancha pega un salto Y se apoyó en un pie Cuidado con la mancha Que no se le pegue a usted Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar La mancha está en el codo La mancha está en el codo Da un salto a la rodilla Se estira un poquito Y llega a la pantorrilla La mancha está en el hombro La mancha está en el hombro Se va la cinturita Se mete en el ombligo Y me hace cosquillitas Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Juguemos con la mancha Que gira y da vueltitas Queda un poco mareasa Pobre, pobre Mi manchita Me da un tirón de pelo Se para en mi nariz Y vuela hasta el cielo Cuando digo fuerte achís Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca Tengo una mancha aquí, 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 aquí El tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar la noche entera Pobre Rocco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan todos menos Rocco Lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan todos menos Rocco Lurón Rocco es tan molesto, no puede dormir Quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro Están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan todos menos Rocco Lurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan todos menos Rocco Lurón Bailan roco, baila roco, baila roco Baila roco, baila roco, baila roco Baila che, baila Harlem Shake, baila polka, swing y merengue también Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go Bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba Bailan todos junto a Rocco Lurón Bailan todos junto a Rocco Lurón Este es el baile de las estatuas Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante Cruzando las piernas, bolita hacia atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Un brazo girando, bracitos de nado No pueden parar, continúa girando Yo quiero ver, que no sé qué puede quedar ¡Estatua! ¡Estatua! Mano a cabeza, a la cintura Un pie adelante y el otro atrás Y ahora no puedes moverte más ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos Con mucho revuelo, con mucho revuelo Hasta el suelo, yo quiero ver Que no sé qué puede quedar parado Y vamos a girar, girar Gira, gira en el lugar Y nadie se puede caer 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 Sube, sube, el monito baja, baja Mueve, mueve, el monito hace palmas Gira y gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Cuando vas caminando entre las palmeras Y se te acerca un mono color café Seguramente es el monito Tico No pierdas tiempo y ponte a jugar con el Tic Sube, sube, el monito baja, baja Mueve, mueve, el monito hace palmas Gira y gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Sube, sube, el monito baja, baja Mueve, mueve, el monito hace palmas Gira y gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Sube, sube, el monito baja, baja Mueve, mueve, el monito hace palmas Gira y gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Baila, baila, baila Sube, sube, el monito baja, baja Mueve, mueve, el monito hace palmas Gira y gira, da una vuelta y salta, salta Se sacude, patalea y baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja!